¿Qué es una función? Venga, dime lo de siempre. Las matemáticas no valen para nada. Yo no las uso. Puedo vivir sin las matemáticas. ¿Para qué voy a aprender yo matemáticas? ¿Para reparte y pisa no hace falta saber? Bueno, sí. Hace falta saber matemáticas para ver cambios. Bueno, esa es una idea, un meme, muy extendido en la sociedad actual. Las matemáticas no valen para nada. Y eso solo lo dicen los que no quieren hacer fuerza. Las matemáticas no valen para nada. ¿Para qué voy a aprender yo matemáticas? ¿Vale? No aprende. Pero luego atenta a las consecuencias de no aprender y de no saber. Las matemáticas se usan y las funciones se usan en algo tan simple como saber cuánto tienes que pagar cuando vas al cine. Vamos a suponer que vas al cine. Claro, lo que tú tienes que pagar depende de la gente que tú lleves. Yo voy a... Tengo mi cumpleaños. Yo lo voy a hacer invitar a mis amigos al cine. ¿Vale? Entonces, si voy yo solo... Número de entrada. Si voy yo solo... Muy triste, en un cumpleaños... Que voy yo solo, pero bueno. Compro una entrada... Y te voy a pagar 5 euros. Si tengo un amigo... Que entre un amigo tiene un tesoro... 10 euros. Si tengo dos amigos... 15 euros. Si tengo cuatro amigos... 20 euros. Si tengo... Bueno, voy yo y cuatro amigos... 25 euros. Y así hasta el infinito. Entonces, no podrías ir al cine si no supieras esto. O si alguien no supiera esto. Muy bien. A lo que... Tú decides... Que es el número de entrada que vas a comprar. Te enfadas con un amigo. No lo invitas. Se le llama... Variable... Independiente. Porque realmente... Independiente porque depende de ti. De lo que tú decides. Pues vamos ahí tanto. Pues vale. Y a la otra... Que depende. Del número de amigo que vaya. Es la variable dependiente. Lo que tú pagas depende... Del número de amigo que... Que lleves. A no ser que se cuela alguno. Que también puede ser. Namely. Como dicen los americanos. X y... De toda la vida. ¿Tú has dado alguna vez esto? ¿No te suena a nada? ¿Nada nunca funcione? Qué divertido. Las funciones solo tienen una condición. Solo hay una condición para cargarse una función. La condición es la siguiente. Cada valor de X... Solo puede tener... Un valor de X. Y... Ahora... Los que vayan para llevar a gente al cine. ¿Vale? Esto puede ser... Que un valor de X tenga distinto... Del mismo valor de Y. 7 pagan 30. 8 pagan 30. Porque es una oferta que hay. Lo que no puede ser en la vida... Es que tú le preguntes... ¿Cuánto valen tres entradas? ¿15 o 18? Tú estás loco. ¿Cómo vale? ¿Y qué te pago? ¿15 o 18? No sé. Págame lo que quieras. No tiene sentido. Cada valor de X solo puede tener un valor de Y. Eso sí. No puede tener dos. No puede ser. Las funciones se pueden representar en una tabla. Pero también te la pueden dar... Como te la dan. Tú, Barcini, te pone... Una entrada... No. Te pone precio... 5 euros. Y tú ya te hace tu función. No te van a poner una tabla. ¿No? Todo así. Y yo aprendo a multiplicar, tío. Entonces, ¿tú qué te haces en la cabeza? Tú te haces en la cabeza una cosa que se llama la expresión algebraica. Algebra... Algebraica... Aquí, ¿cuál sería la expresión algebraica de esta función? Pues lo que tienes que pagar es... 5 veces... El número de entrada. 5 por el número de entrada. ¿Vale? Entonces, aquí te ponen... Precio 5 euros. Tú dices 3, vamos... 2 por 5, 15. Esto tú lo haces y tú no necesitas saber ni lo que es el concepto de función, ni lo que es una tabla, nada. Ni lo que es una variable dependiente. No. Lo usas... Naturalmente. Porque esto es muy simple. Conforme las cosas se van complicando y se complica, tienes que empezar a entender lo que estás haciendo. Hasta que llega la función, por ejemplo, una función que usas tú todos los días también, aunque tú no te lo creas, es la función que coge las variables del tiempo, que no es una variable nada más, son 500.000 variables, y te dice el tiempo que va a ser mañana. Esa es una función. Es que se tiene tropecientas mil variables. ¿Y por qué falla? Porque las variables no se pueden saber ni son seguras. Se hacen modelos, se hacen ecuaciones como estas. Pero infinitamente más complicadas que prevén el tiempo que va a ser según las condiciones que hay hoy. Y las funciones estas se van mejorando para hacer predicciones mejores. Se van mejorando hasta que tú te metes en internet. Tiempo para mañana. Está cierta. Está cierta. Tiempo dentro de dos días. Está cierta siempre. Tiempo dentro de tres días. Está cierta siempre. Pero ya para cuatro días, cinco días, ya empieza a fallar un poco, pero... La única manera que conozco yo de prever futuro es esa. Hace ecuaciones. Yo tengo que pagar 15 euros. O el tiempo va a ser este. Con cierto nivel de seguridad. Y otra manera es hacer una gráfica. De representarla. Yo me puedo coger esta tabla y dibujarla. Me hago mi eje. Mi eje lo ajusto yo a lo que yo quiero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno. Y yo voy a poner aquí de cinco en cinco. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Este es el eje X y este es el eje Y. Ya sabes por qué se ponen esas letras, ¿no? Y esto sería un, dos, tres, cuatro, cinco. Pues entonces. Si no voy, pues no pago. Si pago, si voy, yo solo pago uno. Y voy yo con un amigo, diez. Uy, uy, uy. Bueno, eso se supone que es una recta, ¿vale? Tú fieres que para cada valor de X solo hay un Y. No hay más. Pues todo este follón es para explicarte esto nomás. Cada valor de X solo puede tener un Y. Me ha copiado todo, por favor. Y lo primero que te preguntan es. Te doy una gráfica. Dos gráficas. Tres gráficas. Y te dibujo esto. De ahí, ¿cuáles son funciones y cuáles no? Esto es una función. O sea, sí es función. Función, sí. Porque cada valor de X solo tiene un Y. ¿Vale? Esta no es una función. Pues si tú tienes esta función, si esto vale tres, te puede valer ocho y diez. Y yo, no puede ser. No puede ser. Y esto sí es una función. Esta no y esta sí. Entonces, ¿cuándo sabes tú si una gráfica es de una función o no de una función? Muy fácil. Si te hace la cobra, no es una función. Te hace la cobra, ¿vale? ¿Sabes lo que es hacer la cobra o no? Pues. Es verdad. Es así. Si te hace la cobra, no es una función. Ahora sí va ella, vamos. Va a ir subiendo, bajando, bla, bla. Sí, es una función. Uy, mira, si te he explicado. Uy. Te lo he explicado todo casi sin querer. Bueno. No, no. No.